Una de las cosas más lindas y hermosas que tiene este programa, este trabajo, es poder charlar con personas que uno admira, que a uno le parecen que son increíbles, eminencias en su área de trabajo, en su área de desempeño. Y tal vez uno está mucho más acostumbrado a hablar con artistas, músicos, lo que sea, que sí, sí, todo bien, pero mis héroes son otros. Bueno, mis héroes son personas que la pasan rompiéndole la cabeza a otras personas online en diferentes videojuegos. Ustedes, si escuchan este programa, ya saben el cariño y la buena onda que tenemos con la gente de 9Z. Y para mí es un honor y una alegría tremenda poder hablar con uno de los jugadores de 9Z que, Dios, es un maldito demonio que si vos lo ves en el mismo server donde está vos, lo primero que te hay que hacer es tocar la barrita donde tengas la consola y poner exit y cerrar el programa porque te va a deletear por 16 rondas seguidas. Es un honor, es una alegría y, nada, una dicha increíble, una alegría increíble poder hablar nada más y nada menos que con Max de 9Z, el muso rifler y entry frayer. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo te va? Uy, no te escucho. No escucho, veo tus labios moverte, pero no te escucho hablar. Igual me alegra saber que estás ahí. Puede que estés muteado. Ahí, ahí, hola. Perfecto, ¿qué haces, amigo? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo andas, vieja? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Para mí es una alegría hablar con vos, amigo. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Se me está trabando un toque en la cabeza porque me escucho yo mismo. ¡Uh! ¿Tenés la radio abierta, tal vez? No pasa nada, no pasa nada. Vaya resolviéndolo. Si querés resolverlo, yo me entusco y tirando un par de datos sobre vos. Para quienes no lo saben, Max es entry frayer, rifler, o sea, rifler barra entry frayer en 9Z. Para quienes no ubican mucho eso dentro del Counter Strike, si bien es un juego 5 contra 5, donde cada uno puede comprar el arma que quieras, a nivel profesional hay un montón de funciones que cada uno tiene que cumplir. El entry frayer, más que nada, es la persona que va a entrar a los distintos sites donde colocar la bomba, partir de la cabeza 1, 2, 3 en el camino y dejar todo listo para que el equipo venga y ponga la maldita bomba. Es una función súper mega riesgosa porque conlleva muchas veces que uno muera, pero al mismo tiempo si uno se muere mínimo se tiene que haber llevado 1 o 2. Ahí te escuchás, ¿me escuchás bien, Max? Yo te escucho, pero como que me escucho yo mismo también desde la transmisión. No sé bien lo que podría ser, pero no pasa nada, no pasa nada. Si querés podemos ir a un tema rápido, intentado solucionarlo y después volvimos, como vos prefieras. No, no, mandale, mandale, mandale. Le mando, ok. Creo que no lo puedo arreglar. De la vida misma, ¿no? Es como, no, mandale porque esto creo que no tiene ningún tipo de arreglo. No, no tiene forma. ¿Cómo estuviste viendo este 2021 para ustedes, Max? Un año bastante importante para ustedes y también de mucho movimiento, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de ir a Europa a competir este año. Fue un paso gigante para el equipo. Sin dudas es una región que está muy arriba en cuanto a lo que es el counter y nos ayuda mucho a practicar, a ganar experiencia. Fue una experiencia muy linda que nos sirvió mucho, a pesar de toda la situación que estamos viviendo. Obvio, pandemia, todo, no es nada feliz, pero sí es feliz meterle cuatro balazos en la cabeza a cada uno de los miembros de Vitality. Y también me imagino que, nada, saber que tenés a toda una región en ese momento viéndote y diciendo, Dios mío, qué onda. O sea, ¿qué tal, más allá de que, obviamente, es una, me imagino, la alegría increíble de haber ganado a Vitality, al mismo tiempo, ¿cómo sentiste el roce de la competencia contra equipos europeos que tienen, no te digo, mejor entrenamiento pero por lo menos más herramientas como al alcance de su mano? Sí, eso sin dudas. Muchas más posibilidades también de entrenar todo el tiempo con mejores equipos. Eso te curte, te hace jugar mejor a la larga. Así que la experiencia fue muy buena, con el equipo la agarramos y nos adaptamos muy bien. Yo creo que otra experiencia igual nos serviría muchísimo, ya que te hace crecer, es un salto de calidad tremendo que das al ir a competir a una región que es mucho mejor. Hay que ser sinceros, es mejor. Obvio. Así que nos divertimos muchísimo y aprendimos mucho también. Se aprende mucho por más de que sea, tal vez, en una instancia de torneo y de competencia y tal vez, antes que nada, ¿pudieron practicar cuando fueron allá? ¿Pudieron practicar con equipos de allá previo al torneo o no se dio eso? Sí, claro, sí, sí, sí. Todos los días y todo el día. Increíble eso, ¿no? De repente ves que, no sé, se conectó al server SaiWu y es tipo, oh, shit. Sí, te motiva mucho más. Como que incluso cuando volvimos de allá, como que estábamos un poco desmotivados porque pasar de jugar contra los mejores del mundo, pasamos a jugar contra rivales que acá son buenos también, pero no hay punto de comparación. Y la motivación es otra, sin dudas. ¿Y cómo hace uno para, porque al mismo tiempo esto es competencia de alto rendimiento a nivel profesional, cómo haces para sacar esa motivación interna? ¿A dónde buscar? Cada uno tendrá su forma. Pero, Max, ¿qué hace para decir, tipo, ok, me tengo que mantener motivado, tengo que seguir luchando y queriendo romperle la cabeza a quien tenga enfrente? Y mirá, a mí lo que me apasiona es el juego en sí. Sí, me divierte muchísimo y por eso fue que se terminó pasando de un hobby a un trabajo, por la pasión que tengo en el juego. Yo creo que la pasión es esa misma, el motivo es ese, de que todos los días que abro el juego me sigo divirtiendo muchísimo, y muchísimo, y es esa, básicamente. Es que, y sí, me imagino que también debe pasarle a los futbolistas, a otros deportistas que decís, mira, a mí me gusta jugar al fútbol, bro, o sea, después es el escenario que tenga alrededor puede ir cambiando, pero mi motivación es jugar al fútbol. Y es muy loco también porque sos una persona, sobre todo en 2018, que estuvo en un montón de equipos, todos equipos importantes, también Furious, Coscu Army, también estuviste en Isurus. ¿Crees que te ayuda para hoy en día ser el jugador que sos? Que con total honestidad y cariño, te lo digo, sos un motherfucking increíble jugador, creo que lo sabés, y que te lo deben decir mucho, pero ¿crees que haber pasado por tantos equipos te ayudó a ser el jugador que sos hoy en día? Sí, sin lugar a dudas. ¿O te hubiese tal vez que quedarte más en uno? Sí, no, no, no. Yo creo que el periodo en el que más aprendí en mi vida fue el año que viví en Brasil, que representaba el equipo de Isurus, pero a lo largo de toda la carrera, todo me ayudó básicamente a ser el jugador que soy hoy, sin duda. Me imagino también como que igual en 9Z hoy en día te sentís establecido. ¿Qué crees que tiene 9Z para convertirse en este equipo? ¿Qué crees que tiene 9Z para haberse convertido en este equipo que es súper mega firme? que cuando le ganaron a Vitality, si bien es muy difícil analizar ese partido, porque creo que tanto ustedes como nosotros estábamos todos así agarrando la mesa, diciendo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, y te ves como, no podés analizar tanto. Fue un partido súper mega sobrio y regio por parte de ustedes, súper maduro también. ¿Qué crees que tiene 9Z o que pudo hacer 9Z para hoy en día ser un equipo tan maduro y tan, no te digo maduro de personalidad, porque ustedes tal vez se acaban de la risa, pero tan establecido y que tiene ideas tan claras? Yo creo que lo que nos hizo ganarle a Vitality como prioridad fue las ganas de ganar. Teníamos muchas más ganas de ganar que ellos. Nosotros no estábamos jugando el partido y el torneo y el viaje de nuestra vida, y ellos, como ellos juegan este tipo de torneos todo el tiempo, era un torneo más. Claro. Y nosotros íbamos a matar, salimos con los tacones de punta. Y también somos un equipo muy joven que tiene mucha hambre de victoria. Entramos todos los días muy motivados a trabajar. Puede haber días buenos, días malos, en cualquier trabajo y en cualquier lugar es así. Pero yo creo que las ganas de ganar y el hambre no se negocia, y eso yo creo que nos da la fuerza todos los días. ¿Ustedes entrenan juntos en una casa? ¿Cada uno es de su casa y se conectan? Tuvimos un periodo donde lo hicimos todos juntos, pero ahora, lamentablemente, por la pandemia, estamos cada uno en su casa. ¿Vos qué preferís? No, es mejor para el equipo estar todos juntos. Al menos por un periodo de tiempo. No por mucho tiempo porque tampoco... Ya, me hablés loco. Claro, claro, claro. Pero sí, es mejor estar juntos. Me imagino de verse las caras sin poder charlar y poder eso, decir, che, boludo, no haces esto, y que te mire con carita de perro mojado. Es como, uy, no lo debería decir, boludo, tal vez. ¿Qué pasa en todos los ambientes de la uno, viste? Que es como por WhatsApp o vía para pantalla, se entiende todo como el orto, y después cuando estás en persona es como todo re agradable y te das cuenta que los crees. ¿Cuál es el próximo compromiso de 9Z así como importante para el cual se estén preparando? Bien, ya empezamos el torneo que nos da el slot. Es el mismo torneo que nos dio el slot hace unos meses para ir a Europa. Ya empezamos el torneo, se define ahora entre agosto y septiembre, y yo creo que el objetivo principal hoy por hoy es ese. Es poder ganar el slot y poder volver a Europa a competir y volver a ser a Vitality. ¿Qué haces? ¿Te acordás de nosotros? Sí, somos los sudacas que te partieron el culo. Acá estamos de nuevo. Acá estamos de nuevo y seguimos con hambre, perdón. Seguimos con hambre. Así que más vale que no sea un torneo más. Qué loco, ¿no? Si te lo pones a pensar con... Más allá de que vos sos una persona súper mega joven, ya no sos un niño, ni a palos. Serás un joven, pero no sos un niño. Y Counter Strike es tu vida. O sea, vos cumpliste, para empezar cumpliste mi sueño y el de miles y millones de personas más. ¿Cómo lo tomás? Porque al mismo tiempo me imagino que debe ser medio como una fiesta, como decir, che, bro, soy profesional de Counter Strike, aguante, pero al mismo tiempo debe haber una responsabilidad que no te digo que tal vez te pesa tanto que te hunde, pero que seguramente la sentís encima. Sí, intento que cada vez se sienta menos porque de eso se trata también, de manejar la presión lo mejor posible. Yo creo... Hoy por hoy estoy haciendo lo que me gusta, viviendo lo de que me gusta, así que más feliz no puedo estar. Me encanta lo que hago y también me apasiona y eso es lo que me hace dedicarle tantas horas y que lo haga bien y que todo el tiempo me esté divirtiendo y que no sea como un trabajo que lo haga por la plata, sino porque es algo que realmente me gusta. Así que... La clave es eso, divertirte, que después la presión y la responsabilidad se llevan solas. ¿Te acordás cuando le dijiste a tu familia, tipo, che, creo que mi camino es el Counter Strike profesional en una región que tal vez todavía no es tan posible? Es que todo se dio tan rápido que fue cuestión de dos años que empecé a competir en torneos locales y que tuve realmente la posibilidad de vivir de esto. ¿Y tu familia lo entendió de entrada? ¿Te acompañó de entrada? ¿Fue algo que tuviste que explicar? Sí, mi vieja ya sabía, mis viejos ya sabían que yo jugaba, que competía, pero localmente, que ganaba algún premio que otro pero que no tenía sueldo. Claro. Ahora, cuando empezó todo el tema de los sueldos, ellos siempre fueron de apoyarme, así que siempre tuve el respaldo de ellos y eso me facilitó bastante las cosas. Bueno, es medio distinto, también veía una caja negra que creo que era una caja negra que era la de Coscu, que de repente dijo cuando cobró su primer cheque de YouTube y lo puso... No, pero cuando fue a su primer evento y le pagaron y puso la plata en la mesa y dijo, acá está. Y hay algo medio... Hay como una especie de validación en el momento que te dan tu primer sueldo, ¿no? Y decí tipo, ok, será mucho, será poquito, me vale verga. Es la primera vez que alguien está reconociendo monetariamente mi esfuerzo por esto. Es una pregunta re pelotuda y se la suelen hacer a los futbolistas, pero igual me interesa. ¿Te acordás que hiciste con tu primer sueldo? Uy, eh... Si podés contarlo, ¿no? Creo que me fui a comprar ropa. ¿Ropa? ¡Oh, épico! Creo, creo. Creo, creo. Si es que no lo ahorré y lo gasté más adelante, creo que fue ropa, sí. Che, qué buenas zapatillas son las Power of the Counter Strike, perra, qué onda. Escuchame. Y vos tilteándote en un M. Claro, la pagué jugando a los jueguitos, que es, ay, me hace muy feliz de que puedas decir eso, porque en cierta forma también creo que toda esta generación de competidores, siendo, no te digo tal vez la primera, 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 pero sí la primera generación de competidores que realmente muestran que es como, bueno, mirá, si tenés un poco de suerte, tenés muchísima dedicación, un bastante talento, podés dedicarte a esto y abre el camino un montón de otras personas que tal vez en este momento están viendo en esta entrevista un pie de 12 años y dicen, fuck, es Max, es uno de mis ídolos, yo también quiero ser jugador profesional de Counter Strike. A esa persona que tal vez está viendo esta entrevista y se siente llena de inspiración, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le podrías tal vez como prevenir, tipo, ché, intentar no quemarte mucho la cabeza o tipo, ponerle tu amor? ¿Qué consejo le darías a un pibe, piba, lo que sea, que quiere ser jugador profesional de Counter Strike? Bien. Primero que jueguen a lo que se les ha apasionado. se les va a hacer mucho más fácil y divertido todo el camino que lleva hasta la... hasta ser profesional. Yo creo que les diría que jueguen lo máximo que pueden, tampoco al extremo de quemarse la cabeza porque el exceso tampoco hace mal, pero sí aprender y estudiar el juego lo máximo que se pueda. yo creo que eso me diría a mi yo de 12 años. Claro. Pero eso, que hagan lo que les gusta, que les va a salir mucho mejor y el camino es mucho más divertido. ¿Notaste una gran diferencia desde que eras, digamos, no profesional y empezaste a practicar con un equipo en tu forma de juego? Porque me imagino que claramente, obviamente, cierto talento y cierta perspectiva de, bueno, ok, posicionamiento, roles dentro del equipo, todo uno tiene, pero de repente entras en una estructura y me imagino que un poco cambia. Sí, es diferente, es diferente. Es totalmente diferente jugar por hobby con gente hablando todo el tiempo que jugar con gente que juegas todos los días, hablas 10 millones de situaciones diferentes y es diferente. Te tenés que acoplar a una estructura, bueno, mandarte la menor cantidad de cagadas posible e intentar jugar perfecto, hacer todo perfecto. En esto de intentar hacer todo perfecto y también sobre todo de acoplarte, ¿vos siempre te sentiste cómodo como entry fragger, como rifler o antes jugás de otra cosa y de repente por diferentes estructuras de equipo terminaste en esa posición? Sí, es lo que prefiero yo hacer. Tengo un estilo de juego bastante agresivo con L. Sí, aunque obviamente te tenés que adaptar siempre, pero yo creo que naturalmente soy más agresivo y creo que el rol que estoy cumpliendo ahora en 9-7 es el que más me gusta. ¿Te gusta ser entry fragger por más de que tal vez mates a dos y te comas una balita en algún lado? Parte del juego. Es parte del juego. ¡Amo! Sí. Al mismo tiempo, me imagino que vos haciendo como un poco de autocrítica podrás haber visto como una especie de crecimiento personal, probablemente vos dirás ¿en qué crees que fuiste laburando en todos estos años que te lleva hoy en día a ser el jugador que sos? Y después me gustaría preguntarte ¿qué te gustaría seguir laburando para ser un mejor jugador aún? Bien, lo que mejoré bastante es que antes me tensionaba mucho para jugar. No eran nervios, sino que estaba como muy tirado para la PC, jugaba todo para adelante así como que me encontré más más tranquilo y eso me abrió más la cabeza y me permite pensar mejor. ¿Cómo hiciste eso? Yo creo que en eso mejoré bastante. ¿Cómo crees que se fue dando eso? Porque es re jodido. Sí. Y fue con uno mismo. Logré entender adentro mío que era lo mejor para seguir mejorando y lo fui cambiando de a poco hasta el día de hoy que lo sigo mejorando y lo sigo cambiando. Épico. ¿Y qué te gustaría y qué decís? Tipo, ok, sí, me gusta el juego pero me gustaría afinar acá. ¿Dónde te gustaría poder ajustar un poquitito más y tal vez lo que creas que te lleve a ese próximo nivel de jugador de ya de ser muy muy bueno a ser indiscutiblemente un pateaculoso atómico? Yo creo que la paciencia un poco. Yo creo que en algunas situaciones me sigo curando un poco. Entremos y matemos a tres y plantá la puta bomba y no pará, pará. Sí, yo creo que es algo que tengo que mejorar y no solo en mi juego sino a veces con mi compañero también. A veces que uno se manda una cagada y me enojo muy rápido. No pasa siempre obviamente pero es algo que también tengo que mejorar. Autocrítica sobre todo. Autocrítica sobre todo pero sos una persona súper autocrítica. ¿Ustedes creen que consiguen el slot para irse a Europa? Y estamos trabajando mucho. Pensamos en eso todos los días. Es el objetivo principal así que sí, creemos en nosotros más que en nada así que vamos por eso. ¿Quién creen que puede llegar a ser un equipo que les pueda complicar el camino? Bueno, es una poli ahora que tiene equipos brasileros también así que yo creo que los equipos que más nos puede complicar vienen por ese lado. Y Brasil tiene una historia más grande que nuestro país y el tuyo también de Counter Strike ¿verdad? Es como desde que está Fallen que Brasil saque equipos para competir a Europa. Y Brasil está un par de escalones arriba. Tienen dos mundiales ganados es otra cosa. Así que yo creo que el mayor rival creo que puede venir por ese lado. Sean equipos como Bravos, Avan Liberty, Paquetá, Sharks, ese tipo de equipos. Me imagino igual que los estudian antes de competir contra ellos ¿verdad? Sí, sin duda. Hay un estudio entre los dos equipos previos, semanas antes incluso, si es que sabes contra quién vas a jugar. si todo eso se estudia y se prevé antes. Y generalmente, esto de pronto ya es súper medio curioso que yo nunca voy a ser profesional ni a palos, pero me da mucha curiosidad entender y a partir de lo que analizan encuentran formas para o complicarles la vida o contrarrestarlos. ¿Se entiende? Sí, sí, 100%. Eso lo miramos todos juntos y decimos ok, este tipo de cosas puede ir mejor contra este tipo de equipo. Esto no hay que hacerlo porque los locos juegan de esta forma entonces esto que hacemos no nos va a rendir y hay que cambiar nuestra forma de juego. Por eso para ser el mejor equipo del mundo te tenés que saber adaptar todo el tiempo. Qué interesante lo que decís. A nivel global ¿qué equipos te gustan mucho como juegan? Bien, yo era apasionado por Astralis. Obvio, todos amábamos a Astralis. O sea, en su momento de la pija más grande de toda Europa todos amábamos a Astralis. Imposible. Era el buen counter. El counter champán. Sí, counter champán, pique europeo, todo. Todo. Y yo creo que hoy por hoy Navi. Navi o Gambit. Creo que son los dos equipos que mejor están jugando y los que más me gusta ver hoy por hoy. ¿Player favorito? ¿Player favorito de todo? Pero si te toca dar una obra Electronic. ¿Electronic? Mira. Electronic. Mira. Me sea. Y sí, sí, fucking besties. Soy Riffler. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Aunque Simple también sigue medio como el Messi del counter. El mejor del mundo. Sí, es estúpido lo que pega. Lo que pega Simple hace parecer que los mejores profesionales son bots. Es estúpido. Hoy por hoy el mejor del mundo, sí, sin duda. Ya me he ido comentando las últimas preguntas para dejarte o seguir entrenando que hagas tu día como te has que hacer. ¿Vos estás en Uruguay en este momento? Sí, llegué hace una semana. Mirá. Estaba en Argentina y me volví hace una semana. ¿Y qué tal la vuelta? No, bien, bien, medio complicado y largo el viaje por la pandemia, pero es normal. Claro, es lamentablemente la que nos toca allá. Ojalá todo pase. Creo que estamos cerca del final. al mismo tiempo no soy médico, así que puedo estar totalmente equivocado, pero creo que estamos aquí del final. ¿Para qué crees que están primero 9Z a nivel general y después vos? ¿Como para qué estamos? ¿Para dónde nos vamos parados? Sí, o sea, ¿qué crees que pueden llegar a conseguir con 9Z de acá a finalizar del año y qué crees que podés conseguir vos jugando al Counter Strike? Bien, yo creo que estamos y apuntamos a ser por lo menos un equipo top 15 del mundo. Es el objetivo de ahí para adelante. Obviamente que va a llevar mucho más trabajo y tiempo no es algo que es de un día al otro. Eso se va, es un crecimiento a lo largo del tiempo, pero creo que a eso apuntamos y creemos en nosotros muchísimo. lo del viaje de Europa nos ayudó también a tener más confianza entre nosotros y como equipo, así que confiamos en nosotros más que nada y eso básicamente top 15 del mundo como mínimo. Banco, y vos Max ¿qué te gustaría que pase con vos en tu carrera de Counter Strike? ¿A dónde te gustaría llegar? Y mirá, yo me veo la verdad en Europa, en España, viviendo en un alquilar con mi novia, yendo a la Game House usando la Combo Gaming Office y practicando con mi equipo todos los días, yendo a mi casita en España, en Barcelona te diría. Uy, qué lindo. En Barcelona me veo. Hermoso, divino. ¿Y qué crees que te falta para llegar? Más dedicación, un poco más de tiempo también, seguir jugando mejor, no estancarme, esa es clave, nunca sentir que llegaste a tu techo, siempre buscar en seguir creciendo, siempre, y yo creo que a la corte o a la largo creo que es algo que se puede lograr, obviamente también va atrás también toda la inversión de 9Z. Claro. Bueno, hay proyectos, pero bueno, como sueño, sueño, España. Genial. Max, estoy seguro que lo vas a lograr, sos un jugadorazo, y ahora que te puede conocer por lo menos un poquitito, y en este formato que es entrevista que tampoco nos conocemos, conocemos, sos un divino, Max, la puta madre, te deseo lo contra re mejor, te agradezco por esta nota. ¿Cuándo es el próximo partido de 9Z? El domingo, tenemos una final contra River Plate. Contra River, perfecto, ¿se puede ver en el Twitch de la liga? Sí, 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 seguramente lo van a estar publicitando el 9Z en las páginas, no sé bien el link ahora mismo, pero sí, por Twitch se puede ver. Max, te deseo lo super me da mejor, sos un jugadorazo, sos un tipazo, ojalá puedas estar en España con tu novia y en Barcelona tomándote un chailate de la puta madre y yendo a la game y decir, mirá vos, lo logré, recontra, confío en vos y para lo que necesites aquí estamos, amigo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darme el espacio, se me sigue tragando la cabeza porque me sigo escuchando todo el tiempo. Lo lamento mucho, amigo. Pero bueno, problema mío, problema mío, pero nada, muchas gracias y me sentí muy cómodo. Aguante, que bueno, te sientas muy cómodo cuando quieras, charlamos de lo que desees. Gente, Max de 9Z, Motherfuckling, el rifler, entry fragger del equipo que encima le gusta entrar y recibir un tirito pero llevarse a cuatro muñecos, nada más bonito que eso. Max, muchísimas gracias.